Por ahí, y él me dice que la verdad, si no manejamos mejor las matemáticas, los ciclos se van a hacer cada vez más complejos y va a llegar el momento que no entendamos nada, porque el calendario civil que ustedes han estudiado es relativamente simple pero el calendario de cuenta larga es otro asunto, es más complejo. Así que si quisiera trabajar matemáticas, no desde el punto de vista de la numeración, de cómo se dicen los números en Nahuatl sino desde el punto de vista de la confección del número largo. Así que cómo se manejan los órdenes regulares y los órdenes calendáricos, que son dos tipos de órdenes y otras cosillas. Pero antes me gustaría mostrarles esta... no, esta lámina no. A ver, espérate un momento, espérate, te voy a decir ahora. Sí, estás viendo, Toño, la lámina de... la tabla de los... ¿Venusina? ¿Ves una tabla aquí, no? Aquí hay un número alto y aquí hay un número bajo. Como pueden ver. Y hay, en orden 1, 2, 3, 4, por 5. 20 subtablitas que te van diciendo momentos de Venus. Si tú le restas el número mayor, el número menor y divides eso entre el ciclo de Venus, te va a dar un promedio de 583.92 días. Es decir, el ciclo literal de Venus. No el número cultural que se manejaba de manera popular, que es el de 584 días. Entonces, ¿a qué viene esto? A que sí manejaban el número astronómico real, pero lo redondeaban. Venus mide 583.92 días. Mide su ciclo. ¿Ves? Pero por razones obvias, en la cultura se redondea a 584. Y a veces para que cuadre con otros ciclos calendáricos a 585, pero siempre teniendo en cuenta la diferencia, para acumularla, ¿no? Y poderla resolver. Estas tablas te permiten entonces relacionar el ciclo de Venus con total exactitud. Es decir, aquí pasan cientos de años y sabes exactamente en qué día va a caer Venus. No hay ningún desagustre. O sea, pero es una tabla para calcular las próximas salidas de Venus. ¿Es una tabla para calcular en el futuro el paso de Venus? Así es, es una tabla que una vez que llegas aquí, puedes empezar otra vez por acá y siempre te va a dar la recurrencia de Venus una y otra vez. Durante siglos, milenios. Esto no se desajusta en muchos miles de años. ¿Ves? Y si se desajusta será en un día, entonces te va a estar con contar el día siguiente. En vez de que ponemos un 2 aquí, ponemos un 3 y ya. Y así sucesivamente. Es decir, te puede servir casi infinitamente esa tabla. Más de lo que duraría la civilización humana. Ahora, esto es un ejemplo de cómo se hacen las cuentas. Pero lo que quería mostrarles a Antonio en particular es lo siguiente. Ven aquí dos cuentas paralelas, ¿verdad? Que son diferentes de las demás. Ahí son las en su medio. Imagínense que hay una raya aquí. Aquí vemos una cuenta que se compone de qué números? De arriba para abajo. No. 9, 9, 9. 0. Y aquí. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 16, o 20, 16, 16, 0, 0. Es decir, esto se llaman series de cuenta larga. ¿Ves? Y sobre esta lámina se basó el señor Eric Thompson para hacer la correlación GMT. ¿Y por qué de cuenta larga? ¿Por qué de cuenta larga? ¿Ve quién le explica? Si puedes aumentarla todavía más. Porque a mí lo que me interesa es esto aquí. Y esto es lo sorprendente. Es lo que estuvimos trabajando hoy. El lámina. Juan Carlos. Y Marte 3, por cierto, estuvo ahí. ¿Qué lámina es? Ahí está la lámina 24, si mal no me acuerdo. Sí, 24. ¿24? Ok. Del Códice de Dresden. Maya. Ahora bien, fíjense. Tenemos una diferencia aquí, que es de unos cuantos, digamos, 6 años y 16 veintenas. ¿Están viendo? Algunos de ustedes sí leen bien estas tablas. Para saber el número de días que hay aquí, multiplicas esto por 144.000, esto por 7.200, esto por 360, esto por veintena y esto por unidad. Y ya sabes cuántos días hay ahí. Por lo tanto, aparte de un punto inicial. Si al mismo tiempo tienes una tabla de Venus, ya sabes que esto te marca una correlación venusina. ¿Cuál es interesante? Pero lo que estuve viendo hoy, porque nunca me había fijado, es en esta expresión aquí al lado. Aquí, imagínense que hay una raya. Y empieza una expresión. Y esta expresión termina en, ¿qué dice aquí? 4 a jao, 8 cuncú. Eso es lo importante. Ese fue el nombre del día en que empezó el calendario. O si quieren, literalmente, el día anterior al que empezó el calendario. 4 a jao, 8 cuncú. Entonces se llama 4 a jao. 4 a jao es lo mismo que 4 flores. En agua diríamos, nao y xochit. 8 cuncú. 8 cuncú. Entonces, está viendo un punto de serie inicial acá. Importante. Bueno, ¿qué significa lo anterior? Estás viendo aquí, un atado con un cero adentro. Que es cumplimiento del ciclo. Es decir, se ata a cero significa se cumplen los ciclos, se amarran los ciclos. Se ata a cero. Es la expresión literal en maya. Y arriba estás viendo, esta expresión se lee, bueno, es el signo quín, con una expresión acá arriba que se lee, ca, el signo quín, no, el signo quín, no, el signo quín, de hecho. Se lee ca, catún. Y aquí, a ver, se lee, literalmente esto se lee así. Tum, catún, mira aquí el peinecito del catún, ¿estás viendo? Tum, catún, hu, mani, quín, o quín, hu, mani, que es igual. ¿Estás viendo la fecha? De u, can, quín, es decir, de la veintena de can, quín, con 6 y 2, y esta es la gracia, 6 años, y 2 veintenas es la diferencia que hay entre estas dos fechas. En amarre a cero para un 4 a 8 con quín. Eso te da entonces la posibilidad de hacer esta pesquisa. Bueno, ¿cuándo yo tengo un día 1 manique en la veintena de canquín, que además coincida con esta numeración? Aquí, no, no es uno, no es uno, sí. Esto, está, vi un codice ya reconstruido, sobre eso me estoy basando. Este, pues bien, esa combinación solo te da un día a partir de un punto inicial que únicamente puede estar ubicado, según acaba de calcular Juan Carlos Olivo, en el 3123 a.C. ¿Ok? Ya ustedes viven lo que significa esa historia. Vamos a darlo ahí, para poder entender lo que significa todo esto hay que estudiar matemáticas en vigesimales, no queda más remedio. Pero, ¿qué les estoy diciendo? Que los códices se pueden leer literalmente si tienes la herramienta. Y que por otro lado los números son relativamente sencillos. Voy a aprovechar esto que hay aquí para empezar a leer ya números. Por ejemplo, ¿qué número hay aquí? ¿Y acá? ¿Y cuánto vale la expresión? Encuentra vigesimal estricta. A ver, calcula el robot con agua. Tenemos 8, ¿por qué? Bueno, tenemos 0 unidades. 2 moitenas y 8 por... Eso es la cuenta vigesimales estricta. Y si fuera así, pero no es lo que dice ahí. Oye, pero si estuviéramos hablando de una cuenta no calendárica, esto valdría entonces, 8 por 400 más 2 por 20 más 0. Pero en las cuentas calendáricas hay una excepción en este orden. Este ya no se multiplica por 20 sino por 18. De manera que este vale 8 por 360. Más 2 por 20 más 0. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué 18? Porque de esa manera, el segundo orden de conversión, este es el primero sobre veintenas, este es el primero sobre 400. El segundo orden vale un número muy parecido al año e idéntico a una cosa que ellos llamaban TUM. El TUM vale 360 días. ¿Qué significa esto? Que puedes trabajar TUMes, o años si quieres, prefieres llamarle así, con números enteros. Y entramos ya en la clase de hoy. Pero bueno, antes de borrar la imagen, quiero que lean esta expresión. En cuenta civil vigesimal estricta. A ver, tenemos 1, desde ahí se ve mejor, 12, 0. Luego 0 por 1 más, 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 1 por 8000. Bien, a ver, ¿quién me calcula? A ver tú mismo que tienes libreta. Tienes 1 por 8000, 8000. Bien, más 12 por 400, 4,800. Más, 5 por 20, 100 más 0. ¿Qué cantidad hay ahí? ¿Más 0? 100 más 0. 12,400. 12,900. Bien, ese es el número que había escrito ahí. Ahora, eso es en una lectura vigesimal estricta. Les repito, que en este tipo de códices, la lectura se hace como una excepción. Entonces, este vale 0, 5 por 20, más 12 por 360, más 1 por 7200. Y eso cambia mucho las cosas. Pero no se complica. No se complica. Vamos a empezar un poquito a poco. Lo que quería señalarle, esta expresión a Toño, y el hecho de que estamos encontrando, esta es la clave. Estamos encontrando un número que amarra esto con esto. En una fecha de serie inicial con una fecha civil. Por supuesto que hay que seguir investigando esto, pero a mí me llama mucho la atención que esa correlación te apunta a un número que ya está profetizado en la cuenta civil, en la cuenta mechica. ¿Pero además junto con la tabla de Venus? Eso no lo hemos hibridado. Solo seguimos la tabla de Venus hasta allá y vimos que tenía, que era exacta. Ahora, la cuestión es, a través de estas expresiones, convertirla en una fecha real, es decir, en una conjunción concreta de Venus y ver a través de un programa como los de la NASA y eso, si se cumple. Si eso se logra, ya estamos por la correlación de la cuenta larga. Si no, hay que seguir trabajando. ¿Puedes apagar? Si entra 36.20 y 4.0 ¿Puedes hacer un punto? Sí. ¿Un ciclo sinódico de Venus en el 3.100? Sí, sí, sí. O, una equidistancia interesante de ese ciclo. ¿Ves? O una equidistancia. Esa es la historia. ¿Qué parte del ciclo se usa como punto de partida? Ahí viene el problema. Porque, bueno, se puede decir, no es la ocultación de Venus, la inferior, la superior, o el momento, o es un tránsito venusino. Hay varias maneras de entender el ciclo. Pero eso sí ya requiere, digamos, una investigación más especializada. Vamos a trabajar hoy. Oye, ¿dónde estarán los...? ¿Dónde estarán por ahí? Ah, ya. Ok. Vamos a trabajar sobre el número. Ustedes saben que los... las matemáticas de Anáhuac eran vicisimales. Y saben también que las matemáticas eran muy importantes. Porque sin matemáticas no hubiera habido calendario. El calendario era básico no sólo para medir el tiempo, sino para todo. Entonces las matemáticas empezaron a desarrollarse. En mi opinión, las matemáticas son un producto del calendario, no al revés. Es decir, primero surge la necesidad de contar el tiempo. Surge un incipiente calendario y a partir de ahí surge una incipiente matemática que a su vez por necesidades crecientes de la astronomía empieza a refinarse. Pero esa necesidad astronómica estaba al servicio del calendario. Quiero mostrarles hoy un fenómeno cultural ojalá que si lo estoy interpretando bien es sorprendente porque significa que uno de los grandes descubrimientos científicos de la Tierra en realidad nunca se hizo. Tenemos el resultado pero no tenemos el momento en que se hizo el descubrimiento. Bien, ¿y a dónde voy? Fíjense que lo que hace interesantes nuestras matemáticas y las convierte en una buena herramienta científica es que son matemáticas de orden, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nuestras matemáticas son ordinales? Primero orden de conversión, segundo orden de conversión, fue la manera en que están acomodadas. ¿Acomodadas qué? O sea que van de... Nuestras matemáticas tienen dos conceptos, la cifra y el orden. ¿Ves? Los órdenes también se componen de cifras. Pero además de las cifras tienen otro concepto con ellos, el de orden, el de posición. Te pongo un ejemplo, esto es una cifra y ahí está funcionando como cifra. Pero aquí funciona como orden. Porque esa cifra no vale uno, vale diez. ¿Ves? Y aquí funciona como orden. Y si te hago esto, va cambiando muchísimo. Es el mismo a uno, pero va cambiando. Aquí multiplica por... Primero orden, aquí multiplica por un segundo orden, por un tercer orden. De conversión decimal. Si nosotros tuviéramos conversión vigesimal, ¿qué pasaría? A ver, en conversión decimal esto vale diez. Y en conversión vigesimal, veinte. Una veintena. Así que, ¿cuánto vale esto en conversión vigesimal? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?